El Vikinga Pesca Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, nueva, nueva aventura Estoy yendo a buscar a Benja Está haciendo un tipo de campamento en el colegio Una reunión de amigos en el colegio Sábado, un poquito tarde vamos a salir Así que lo levanto del colegio y rajamos Vamos a ir a pescar un poco Y van a ver en el video a quién vamos a encontrar en ese lugar Mirá el quilombo que tenemos acá atrás Tiré todo así nomás, tiré todo así nomás Así que bueno, seguimos Vamos a tener otra nueva aventura Acá lo tenemos a Benja Hola Benja Hola ¿Querés ir? Vamos ¿Seguro? Sí ¿Sí? Un beso papá Hola mi amor ¿Cómo te fue? ¿Qué? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a pescar ¿Vamos a pescar? Vamos a pescar ¿Seguro? ¿Nos vamos? Nos vamos Listo, nos fuimos Venga, hoy estamos solitos, ¿no? Sí Y tenés sueño ¿Qué pasa? ¿No me vas a abandonar, Benjamín? No, no, no Ya tiene la almohada y aupita No me vas a abandonar No seas desgraciado Yo soy mi copiloto En un rato me tenés que hacer mate No, no me descanso Ah, no, no traje equipo mate Yo no quiero decir nada No, pero Benjam se me durmió Ah, ahora te despertaste Porque te estoy lavando Te tengo ahí, ¿eh? Te tengo ahí Te voy a pescar justo, ¿eh? Si te dormís ahora Vamos a pasar del árbol a la panadería A ver si aguantás Ah, Benjam te digo algo Conseguí combustible, conseguí chipa Bueno, seguimos Eso te pone bien Y un baile que no quieres esperar Me danse lo ponen Eso te pone bien Y aunque me me cintura De papá Esa y todo caes Eso te pone bien Eso te pone bien El chiquito pesca Ven acá Te estás riendo por algo en especial, ¿no? Sí Hoy te toca a vos Hoy me toca a mí Santi Está, creo que adentro Tobi No está No ¿Vas a poder? Sí ¿Sabés cómo es? Acá, acá, acá ¿Sabés cómo es? ¿Sabés cómo es? Sí Sí, bueno Dale A ver cómo brinda tranquila esa Pudoril Yo voy a hacer una cosa Paro la camioneta Voy a bajar rápido Y voy a fijar Cómo vas a cerrar esta tranquila Porque me parece ¿Qué necesitas ayuda? Está pensado No sé, no sé ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? No 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 Vamos Vamos Bien Pendejo Bien Bueno Seguimos 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 Llegamos justo para filmar los abechos ¿Qué es abecho? Escarpa Escarpa abecho Está lleno Ahí viene otra más Vecho Está brava ya Recién sacó una Mi viejo Y ahí viene Vecho con otra ¿Y Lili está vecho? Pareciera, ¿no? Sí, una más No, no es buena No, no es buena No, no es buena Claro, ¿viste? ¿Viste bien acá? ¿Sabes lo que sacaron parece? Sí Es linda Viste Claro, ¿no? Claro No, no, lo que pasamos es que estamos asombrados así, tranquilo, para agarrar Está bien ¿Dani? Chau, bueno, bueno, en serio, ¿eh? ¿Martín? Por el reencuentro, ¿no? Otra vez Otra vez al lugar No, yo tenía una gana de venir encima Salud Salud, amigo Salud Eh, ¿qué pasó ahí? Salud Por la pesca Ema, ¿dónde está Ema? ¿Qué pasó con Ema? ¿Se asombró? Ema, una noche no quiso venir hoy Arrugó Yo vine acá ese amanecido Le dimos Yo le dije Le dimos hasta las ocho de la mañana con Ema ¿En serio? ¿A las cinco se fue? Y le digo, Ema No, hasta las seis media le dimos Digo, dormiste hasta las ocho Dos horitas recuperate Y salimos ¿Qué? Se durmió, no se le quiso levantar más Bueno, listo Ya está Se me cayó un ídolo Listo, Ema Ya está Acá, eso no es delito Eso es Sábalo O Boga O Boga ¿Qué trajiste vos, Santi? De ahí de ese ñuelo Esta nomás Mirá, mirá que ese ñuelito Mirá Este de los chicos de Artesanales de Pilar Impresionante ¿Qué se le dieron? Sí Tengo una banda ahí que me dieron Ah, qué bueno Otra vez Qué hermoso estache Qué lindo día Otro señorito Artesanales-bajo-pilar Eso Se fue, se fue, se fue Está ahí, está ahí Estamos viendo oveja Que se le fue una oveja Estamos viendo oveja que se le fue una oveja Vamos a probar Miren este patito Te arregle patito este Vamos a probar patito este Vamos Benja Vamos Benja Muy bien Muy bien Benja Benja, a ver Vos, vos O sea, ustedes vieron los videos, ¿no? Este es el de la suerte, me parece, ¿no? Este es el caspo Sí, ¿no? Sí Alguien pregunta ¿Qué equipo? Benja, ¿qué equipo usas? No, yo le he levantado la cámara para allá Pero me di cuenta que el capo estábamos sacando Oh, Santi, mirá, escuchá que te dices, Santi Si con 14 años ¿Tú usaban el señalito que le dieron? No, no, ese no Esa parte corta Que grande, Benja Hermosa, hermosa No, no, ese señor no Acá Mirá, ahí está Mirá que lindo está, che Vamos, ven, vamos Santi, guarda, Santi, eh No, pero le deja Santi, está, no está, Santi Sí, está Vamos, Santi Se agarró nomás No, no Pará que la busco yo ahora No, pará, pará ¿Vos empezás a grabar, Dani? ¿Dani, empezaste a grabar? Sí Está bien Uh, bueno, el segundo dedo aquí Es que aquí es Santiago Uh, 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 uh Justo, el vikingo dijo que es profesional que es Santiago Esa parte de justo en la grave Ah, sí Sí Mirá, mirá, mirá el patito mirá No, cómo le haga así No, cómo le haga así No, cayón La verdad es que no pensé que me iba a entretener tanto viniendo ya Sin pescar, eh, mi madre A ver si... Claro, a ver si lo volvete y te lo voy a dar Sí, sí, puede ser Si va a pedir varias veces, va a dar así No quiere el patito Y si pica con este... Sí, sí, hacé a traerle Está enojado, está enojado este Uh, menos mal que lo frené Vamos Vamos Vamos, mirá Que señorito Mirá, se saltó justo, mirá Se va, se va, dejamos que se vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Mira, doradita ahí ¿Sí? No es como la que sacás vos, Dani Pero bueno, ¿no? ¿Qué decís? Sí, acá La verdad es que cada vez estoy dudando más del profesional que tengo la otra punta porque... ¿Vos sí? Sí ¿Vos qué decís? ¿Qué pasa? ¿Por qué qué pasa? A la prueba me remito, vos sabés cómo es esto Mmm, no, es bueno, es bueno, es bueno Es bueno, es bueno No, dice que las chiquititas porque eso, porque eso, porque ustedes las chiquititas hasta igual Te muestro el señuelo, mirá que señuelo, chicos Pero encima, mirá que pedazo de señuelo Y aquel con un señuelo más chico, dice que no, la tarucha no es chica Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Santi, te presto un señuelo de los chicos de señuelos artesanales de Pilar, mirá Están buenos los señuelos, eh Viste, que dije, está enojado, funciona, chicos Perfecto, perfecto ¡Ah! ¿Qué es el otro? Sí Se lo saco, boludo ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No! ¡La puta madre! ¡Era difícil! ¡Lo sabés que yo no vine! ¡La puta madre! Eso está difícil ¿Qué opinamos, Dani? Eh, no, está bien Si se la sacamos, me iba ¿La saco acá, Dani? Sí, no está bien ¿Se la saco? Sí, yo tengo fembo La barba no es saltego No, no El pibes cree que... ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Hago apuesta ¡Ahí sale! ¡Ahí viene! ¡Ahora sí! ¡La saco! ¡La saco, Dani! ¡La saco! ¡Vamooo! ¡Qué grande Martín! ¡Qué bueno Martín! Así... Hacemos tipo trípode No, no, bueno, bueno El pide quería sacar esa tarucha ¿Qué decía Santi? Que ese hielo era muy qué? ¡Era muy grande! ¡Ahí está! ¡Santi! ¡Ahí está Santi! ¡Venja! ¡No busques más! ¡Ya te la saco! ¿Con qué señuelos venja? De los chicos de Artesanales Pilar ¡Qué bueno! ¡Ese señuelo funciona! ¡Perfecto! ¡Perfecto funciona! ¡Media agua! ¿Si? Un emo amarillo ¡Listo! ¿De dónde es el señuelo? Artesanales de un bajo Pilar Este, acá de Artesanales Artesanales y un bajo Pilar Vamos a probar Ahí Santiago va a probar Seguro que va a tener... A ver si la elección de Dani fue la correcta, ¿no? Si, porque esa cuchara la tiene que traer para abajo Y está abajo Exacto ¡Otra! ¡Otra! ¡Uuuh! Porque ese se nos agarra bien la suelta Ese apenas se pinta se nos lo ha agarrado Ahí está ¿Lo ves? Ese lo pinté y listo ¡Bien! ¡Vamooos! ¡Contra más! ¡Vamooos! Ahí está Ahí está Mirá Ahí está Hermosa Está el señuelito, mirá Impresionante Artesanales Efectivo Artesanales de un bajo Pilar ¡Listo! ¡Buenísimo! ¡Funciona, eh! ¡Funciona! Muy despiertas, eh! ¿Vamooos? ¡Vamooos! 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 ¡Hija de mí! Ahí se va ¿Se va? ¿Puedo decir? Sí Se puede, se puede Un lugar ¿Lo conoces un poco este lugar, no Martin? Algo, algo 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 ¿Qué es eso? No Si queramos nada Si, tan mal vemos, Dani ¿Eh? ¿Vos decís? Si, lindo, ¿viste, Dani? Si Una vez eso Vos viste que no quedan tantos lugares así Cerca, ¿no? Porque no es lejos No, y aparte es limpito, solo el de la gente, no, no Bastante limpio Lástima, bueno Lástima no, es privado como le hemos hablado, ¿no? Es privado, por eso Tenemos permiso solamente de los dueños, pero bueno Exacto Si, para que esté limpio siempre tiene que ser privado Lástima no sea barra Sí ¿Aberta ponte la grucha así? ¡Bicho! Nosotros nos caminamos tanto Lo coco ¿Aberta una la grucha así? Vamos a la grucha Vamos a la grucha, vamos a la grucha Es increíble Vecho Vecho, no te gusto el lugar no? No te gusto el lugar no? A ver, a ver Decime acá, Vecho, te gusto el lugar o no te gusto? Esta bueno eh Que sacaste recién cuando nos fuimos? Te salió unas carpitas mas Triplete todo, no sabía que hacer Me iba a ayudar a un muchacho acá al lado En serio? No me prestas un poquito de tu video? Jajaja Jajaja Bueno Aterrecier acá con los amigos Pero ojala que me venga Si te vuelve caminando de acá Salud No, mentira Vecho, sabes lo que te quiero ¿Está grabando? No, la verdad que Vecho Chiquitita Ah, mirá Mirá que buena Vecho Bueno vamos al agua Al agua? Un dorado para mi eso No Vecho, tira justo donde están todos Porque son las cañas de él Impresionante Vecho Impresionante Che Santi Quien lo invitó Vecho? No, no, no No, este está pasando el trapo Vecho Hoy es el Vecho? Calladito viste no? Un poco Vecho No, que el otro día allá en En Alcina Vecho Vecho, que pasó con Taque? Trabajaba el Taque Pero vio a alguien eh? Taque, yo te digo acá Vecho y otro por la caja Oh, mirá Venga Porque si no iba a ser depredación eh? Esta la tiró Martín Menos mal que tiró dos cañas Trajo cinco trajo Cuánto se trajo? Cinco se trajo Esta vez con Meca trajimos dos Nada más Dije que vamos a llevar dos cañas Para taruchar nomás Ahora vamos a agarrar esa chiquitita Y la vamos a mandar para la carpa Podés? Dame la caña Vecho Podés? Que grande Vecho Que grande Vecho Richard, ponete ahí Richard por favor No, por favor Vos filmás la fogata Richard Que grande Que grande Martín Que asadito nos vamos a comer Que asadito por Dios Vamos a ver como me sale Si Santi Hoy zafé de la cocina o no? Zafaste, menos mal porque Nos traje pimienta igual Ah, bueno Bien, bien entonces Dani Veni, veni Dani Hoy vos amaste de todo Campamento gente Mira que es esto acá Estamos preparados Improvisado Si, si, si Improvisado Estaba re preparado Que lindo eh Benja se fue no? Acá esta Benja Benja tengo una carpita y armada Y Benja sacaste algo? Una tarucha Nada más no? Y hay un... Benja las panetas las botas mamá Bueno, no te vas a mojar Hoy tenemos leña ve Hoy conociendo Conociendo gente nueva Bueno a Richard si lo conocía Pero no hemos tenido oportunidad De compartir este momento Santi Bueno Como siempre un gusto Te la debía Te la debía Santi un fenómeno acá Que gorrita Gente hay que... Que gorrita viste? Que gorrita Uhhh Que gorrita Bueno y acá tenemos a Dani Despejado de lo este Dani fue un placer conocerte igual eh Es espectacular Igualmente La verdad excelente persona Si? Igualmente Martín Los que no conocen el canal Suscribanse al canal de Dani también Que es excelente Lo mismo digo ahí para el chico Aventuras este... Aventuras plenas como nosotros Si? Capaz un batallón Quien trajo tanto carne? No se Wow que vamos a comer? Y acá Mi amigo Martín y yo Dijimos bueno Ese va para comer Para... Y trajimos demasiado Y las fritas que mañana Sará che? Si... Si... Se va a hacer igual Este... Un clásico Un clásico de lugar Olvidate Yo le encargue a mi carnicero Claudio Hay un vacío ahí Si A ver Que me reservo? Porque ni lo vi eh Este también eh Este es de cerdo Este es de cerdo Escuchame Dani Miralo Que mando Claudio Pero que carnicería? Como se llama la carnicería? Claudio Claudio? Si... Ahí en Warner Claudio! Fijate viste? Manejalo Claudio lo sabe no? El... El merlo no? Si pará pará que es mucho Es tremendo Es tremendo Impresionante gente Fueguito Dani viste el Fueguito? Es de cerdo Es de cerdo Es de cerdo Es de cerdo Cuantas cámaras Sentiste como un coli Si Si Un re famoso ahora bro Que cocinero No me tenia nada más ten yo Nooo Nooo Ahora se hace a quien voy a invitar a pescar Estas latas las encontramos no Santi? Tiradas acá no Dani? Las juntamos en la bolsa Las juntamos para tirarlas A ver si no hay que dejar latas Un poquito Un poquito Uuuu Impresionante 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 Cuantas sacaste Becho? 14 me parece Gente 13 Tremendo Sacó como 13 o 14 carpas Tremendo Nosotros nos fuimos a A pescar tarus Se sacó todo Becho Se sacó todo Becho Se sacó todo Uuuu Traba, traba, traba Traba, traba Traba, traba, traba Ese con que esta? Con masa Ah, carpa Ese ca... Ah, mi cámara Ah, mi cámara Ahhhh Vate que para allá No te rimes tanto La campanita se cayó El agua El agua Que traes Benja? Carpa, no? No? Es más el que Vamos Benja Vamos Benja Vamos para allá si queres Vamos Uy, Dios Se le va Se le va Si, dejala Dejala acá, se da un poquito No, no Linda, linda, linda carpa No, no, no No, no, no Uh, no, no Uh, jajajaja Buena, buena Si Toma Vamos Benja Especular, hermosa carpa La vamos a mostrar bien Vamos a mostrar bien ahora. Vamos, venjá. Hay otra caña ahí. Un caápolo, venjá. Vamos, venjá. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Sí, Santi le estuvo enseñando y la verdad que aprendió bien. Una vez lo voy a explicar. Venjá, está sorprendiéndome. Qué hermosa carpa. Qué hermosa. Qué linda, linda. Venjá. Mirá, mirá, mirá. Estamos acá. No corto, no? No cortamos a nadie. Tenéme, tenéme esta. Tenéme acá la camarita, tengo algo grande. Está con bagre esta. Tiene bagre entero vivo. A la mierda. A la mierda, che. Mirá, mirá, mirá. Ahí tenías que clavarlo. Sí, sí, pero está de hoy. Santísimo, si me hace más atrás me caigo. Uy, vente más adelante, vente más adelante. ¿Qué será, che? ¿Tarucha? ¿Taruchón? Capaz que puede ser. No va como una tortuga. Un bagre vivo no va como una tortuga ni loco. Vamos, come, come. ¿Se ve ahí en las cámaras? Sí, ¿no? ¿Se ve? No, no, no. Ahí va. Nooo. No. No, no. No, la puta madre. No sé, pero viste el tirón que pegó. No, no, no. Terrible, terrible. Cuando llegó le pegué. ¿Ese tiene bagre entero? Un bagre entero vivo, un bagre grande encima. No, estaba jugando. No, estaba jugando. No, no, no. No, no, no. Estaba jugando. No, no. Tiráselo en algo. ¿Esto fue un bagre? No, no tiene mordida. Acá tiene una pernita mordida. No, no tiene ni mordida. Un bagre. Estaba jugando. Está horrible, eh. No, no, estaba jugando. Está horrible. Bueno, seguimos. Seguimos que empezó el pique nocturno. Vamos, viejo. Vamos, viejo. El vikingo pesca.